Vale A la Milibas, señores, con el Milibas vamos a jugar con el Milibas Vamos a jugar con el Milibas, vamos a jugar con todos los equipos Con la equipación, yo creo que me da equipación Ah, no, esta misma Vamos a jugar con la rojiga, venga Toco a la verde Vamos Bilbao, joder Ese Bilbao, coño Tope Encuentra algún rival, hijoputa Ha encontrado rival, ha encontrado rival Vamos a ver que hace este Bilbao Este Bilbao que da, que hace mucho en este FIFA Vamos a ver Vamos a ver Uf, mamá Contra el Madrid Contra el Madrid Viene a venir a Izoz, ahí Uf, se ha cambiado y todo, cabrón de Da mucha sorrería, no le va a sirve de nada eso No le sirve de nada, he dicho Somos el Bilbao, mi Dios, sorrea Vamos a ver Vamos a ir He dicho que no Coño, he dicho que no Vamos, Muniain Vamos, Muniain A vete a cagar Vamos, coño Se llevó a Guay al suelo El pase que puede salir de sus botas Vamos a ver un momentito, esto que pone en un grupo Para que el Bilbao no se entere Vamos, ahí a tope Vamos, ahí Buah, ya pase A tope se lleva, ahí a tope, vamos Vamos, Muniain Vamos, Muniain No, Rua García Pues me va el juego, como lento, colega Y no puede ser Voy a ver rápidamente los comentarios O sea, que Iñaki Que... Es que tiene 76, macho Ya sé, a ver, que corre mucho Tiene 96 de velocidad, pero... Pero es que tiene 76 Claro, y tengo a su... O sea, su saleta con 78 Y a Muniain con 80, o sea... Te voy a poner en los comentarios Porque es que si no, no lo puedo hacer, ¿no? Te voy a poner en los comentarios Estoy yo sola Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Creo que te digo yo, que si saco... Sacaré Iñaki con la segunda parte Si... A ver qué tal va la cosa Pero es que ahora mismo O sea, teniendo su saleta con 78 Y... Y teniendo a... A Iñaki, a... Joder, a Muniain con 80 Joder... Joder... A ver si hay tanto... Tres, cuatro, seis, tres y media Y no... Joder... Parece que le falla... Falta... No, no me la cortes ahora, hijo puta No puede ser... Joder... Joder... Me va a pinta falta esa, colega O sea, tú el único cambio que harías ahora mismo es Iñaki Williams ¿Por quién? ¿Por Susaleta o por... Por Muniain? Así que... Si... No sé, a ver, si no, si con extremos estoy Con extremos estoy, lo que pasa es que no sé Tío, últimamente el juego, es que no sé qué coño le pasa Que va, me va como lento Claro, míralo, vamos a Dunif Joder, míralo, es que se tira media hora para chutar Es que no entiendo yo, de verdad Vale, muy bien, joder Es que no hace otra cosa, colega Un poquito presión de equipo, joder Madre mía Rebote tras rebote Rebote tras rebote Joder No, no, últimamente no juego Eso es chetadismo Y no se puede jugar a eso, o sea Me da asco ese juego Aunque todo el mundo lo juegue No sé a mí, yo creo que soy una de las pocas personas que me da asco jugar Guay No me jodas Se ha tirado un tira a puerta, no me lo puedo creer De verdad De verdad, de verdad, macho Yo voy a cocinar un tira a puerta, no me lo dejé No sé a alguien que más te tira a 9 Porque el mundo juegue a una de las pocas personas que me da asco juviles No me lo he que te quiero Pechó que uno lo hace verdad no valenciaga voy a intentar en cerdo dice es que no se puede hacer nada es que está encerrado hijo puta está acá con 17 mira si se va se le tiene que ir vamos a ver ves es que tiene velocidad 95 hacia la 190 pero es que tiene 76 es que tío es que estos juegos no han hecho mal voy a aguantar un pelín más tengo que aguantar un pelín más es que tengo la esperanza de que voy a marcar joder otra mamá macho y es que alucino es que si es en centro hace media hora por dios joder vamos coño vamos joder joder por favor pero esos no son tiros esos son mariconadas otra mamá venga es que encima le perdona otra mamá es que no sé yo de verdad y claro y claro y ahora roja yo de verdad alucino es que es que no si es que así no se puede jugar la cifa se me saca una rosca y no le saca nada me voy a tomar por culo hombre ya de verdad bueno bueno mira lo es que que falso es el juego señores que falso es el juego bueno pues nada pero que hace pero coge el A hijo de la gran put madre que va poco es que ya no sé ya no me queda ni otra es que ya no sé ni con quién jugar ni nada no pita nada tampoco yo es que de verdad ¿a qué espera FIFA a pitar una falta joder cuidado pero quién es quién es esta gente tío que corre mira, mira, mira mira, mira mira, mira que falso y gol yo me cago en el este de rey de este me cago en su puta madre no sé de verdad madre mía pero si es que te parecen parguela jugando al fútbol macho madre mía pero por aquí pero pero no sé bueno pues nada se van dando otro rebote venga otro más otro rebote madre mía de verdad bueno en serio yo ya yo ya decaigo si es que no puede ser mira madre mía señores yo esto no es verdad es que si es que no se puede hacer nada que con que te doy toque tranquilo con 10 si me expulsa me expulsa me expulsa me con razón joder me expulsa me expulsa por culo hijo de la gran puta vamos ya vamos ya por favor quedarse un poco le mando a la mierda ahora empieza a robar un poquito si son dos ch 5 nos esp mmm lo que se voy a hacer es ponerme no joder ajustes esto aquí yo veo lo que es el puto juego por ordenador yo el otro lo voy a apagar tengo dos ordenadores